Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. En junio de 1945, México envió un pequeño escuadrón de pilotos al Océano Pacífico para combatir junto a las fuerzas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial contra el Imperio Japonés, pero esta es la primera vez que una fuerza de este tipo abandona el territorio nacional, ya que durante la Primera Guerra Mundial se mantuvo la neutralidad necesaria debido a la brutalidad de la guerra civil conocida como revolución. Los pilotos mexicanos han recibido entrenamiento de los estadounidenses y esperan con lances combatir. ¿Estarán a la altura de la situación? ¿Fueron suficientes las horas de vuelo? ¿Implecó un cambio en el conflicto? Esto y más lo veremos en el día de hoy. Bienvenidos historiadores, otra entrega de su sección favorita, Historia Velorum, donde hablaremos del legendario Escuadrón 201, la única escuadra mexicana que combatió en el Pacífico y fuera del territorio nacional durante la Segunda Guerra Mundial, así que sin más que añadir, comencemos. A noventa del estallo de la Segunda Guerra Mundial, México mantenía la neutralidad, aunque se sabe que el entonces presidente, Lázaro Cárdenas, no veía con buenos ojos a los gobiernos totalitarios del viejo continente. El gobierno mexicano apoyó a Estados Unidos a partir de 1940, expulsando al propagandista Arthur Dedrick y de paso arrestando a sabotadores germanos e italianos en Tampico. De paso, se decomisaron varios barcos italianos en 1941, los cuales fueron reautizados con nombres en español, siendo los más famosos el Potrero del Llano y el Faja de Oro. El primero, fundido el 14 de mayo de 1942 por el submarino alemán U-564 frente a Florida. El segundo, el 21 del mismo mes, por el U-106. Al no recibir respuesta a los reclamos por parte del gobierno alemán, el presidente Ávila Camacho se dirigió al Congreso de la Unión el 28 del mismo año y del mismo mes, declarando que, frente a esta reiterada agresión, un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar que, a partir de esa fecha, existe un estado de guerra entre nuestro país y Alemania, Italia y Japón. Cabe señalar que Joaquín von Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, ni siquiera se tomó en serio la declaración bélica mexicana, pues consideraba que era darle demasiada importancia a algo que no lo meritaba. Se gestó la idea de enviar tropa a emplear en el conflicto, mediante la creación de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, la cual requería aproximadamente un escuadrón de 30 pilotos. Sería un número simbólico y bajo las órdenes del ejército de Estados Unidos, pero que permitiría algo muy importante, poner en la mesa de vencedores a México. El mejor escenario posible era precisamente el Teatro del Pacífico, el principal frente para Estados Unidos en ese momento. En julio de ese año, las negociaciones entre México y Estados Unidos llegaron a un puerto tomándose decisiones vitales. México envió una cantidad de medio millón de dólares a su vecino para sufragar los gastos. El escuadrón mexicano portaría distintivos estadounidenses, pero solo recibirían órdenes de su comandante mexicano y estarían sujetos a la ley marcial de México, no de Estados Unidos. Esta fuerza se formó por 300 personas, siendo el 10% pilotos y el resto personal de tierra. La consigna era presentarse en Randolph Fields, Texas, antes del 25 de julio para iniciar su entrenamiento en distintos campos durante tres meses. La selección de los pilotos fue exigente, destacando entre ellos Manuel Alcántar Torres, quien combatió en Casa Blanca y Sicilia con el ejército norteamericano, pero subió de baja con honores para unirse a esta fuerza. A cargo de esta agrupación se nombró al general de división Antonio Cárdenas Rodríguez, pionero de la aviación, partícipe de bombardeos en la campaña contra los Yaqui y en la Guerra Cristera. Además, fue comisionado en transportar los restos de Jaime Nuno de Búfalo a México, aunque el FBI lo tenía en la mira por haber sido muy bien recibido en Japón años antes del conflicto. Como comandante de este escuadrón, se eligió al experimentador Radamés Gaxiola, que acumulaba 3.000 horas de vuelo y que resultaba el mejor elemento para comandarlos. El 24 de julio de 1944, el escuadrón partió de la estación Buenavista en la Ciudad de México y arribaron al día siguiente a Texas, donde fueron enviados a distintos campos de entrenamiento. El escuadrón se llamó a sí mismo Las Águilas Aztecas en un arranque de originalidad y adoptaron al popular personaje Pancho Pistolas de la película de Disney Los Tres Caballeros. Se les asignaron los aviones P-47 Thunderbolt en noviembre de este año y acumularon 120 horas de vuelo durante su entrenamiento con enfoque en bombardeo en picada, atacar y escoltar barcos de guerra, volar en formación nocturna y con instrumentos a través de climas densos y un largo etc. Para sorpresa del grupo, los pilotos que les entregaron las naves eran mujeres, siendo una de sus principales instructores en esta etapa. Toda la etapa de entrenamiento se largó hasta febrero del siguiente año. Hubo incidentes, sin duda, como la del piloto René López Gallardo, quien tras haberse casado, voló su P-47 a unos metros del pavimento de la calle de Greenville, trayendo como consecuencia el arma entre la población. Fue penalizado y relegado mecánico durante un tiempo. Lamentablemente, también hubo un incidente fatal cuando Crisóforo, salido Grijalva, intentó despegar en una pista de rodaje en Texas, sin darse cuenta de ello hasta muy tarde, cuando su nave se estrelló de cabeza en un lodazal a no despegar adecuadamente, provocando su muerte instantánea. Esta fue la primera baja del escuadrón. Otros dos pilotos reprobaron el entrenamiento y fueron regresados a México, aunque según el reforte, en general los mexicanos mostraron estar por encima del promedio en su desempeño, grabándose el 22 de febrero de 1945 y recibiendo del subsecretario de defensa, Francisco El Urquizo, la bandera para emprender el viaje al campo de batalla. El 8 de abril de ese año, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana abordó el barco Firesel en San Francisco con 1.500 soldados rumbo a Filipinas, con una carta enviada del presidente mexicano a su contraparte filipina y al general Douglas MacArthur. Un mes duró este viaje con sentimientos distintos, pero con la certeza de que buscarían dar su mejor desempeño. Finalmente, el 1 de mayo llegaron a Manila, recibiendo un informe del panorama. Aunque los japoneses estaban en franca retirada, había aproximadamente 80.000 tropas en Luzon y Mindanao, el escenario donde participaron precisamente los pilotos del Escuadrón 201. El 2 de mayo, izaron la bandera mexicana en Clarkfield, la base de donde partieron en distintas misiones. Por primera vez en la historia, el Álvaro Patro se enárboló en territorio extranjero para atacar a un enemigo. Lamentablemente, la indisciplina fue una constante. Borracheras, asistencias a bordeles, peleas y en más grave, un disparo en el que fue herido el cabo Luis Alfonso López, lo cual trajo los cargos de falsa alarma al provocar un incendio, insubordinación, intento de homicidio y desobediencia. Esto dejó perplejos a los soldados estadounidenses, ya que no estaban acostumbrados a este comportamiento. Finalmente, el 17 de mayo, empezaron sus misiones de combate con algunos desperfectos de los aviones y otra anécdota irresponsable del piloto Pérez Gallardo, quien al lograr destruir los objetivos japoneses en tierra, dio piruetes en el aire y provocó el enojo de sus colegas estadounidenses, llegando casi a los golpes al tocar tierra. Durante los primeros días, siempre fueron acompañando a otros escuadrones. No obstante, a finales del mes, recibieron su primera misión en solitario, un ataque en la costa de Luzón para apoyar a la infantería en la destrucción de bases enemigas, vehículos, artillería y tropa. La prensa nacional estaba eufórica porque por primera vez en la historia, un grupo mexicano de manera autónoma atacaba a un enemigo y con éxito, pues cerca de 7000 tropas estadounidenses pudieron tomar con éxito el objetivo y seguir limpiando la zona. El escuadrón al mano de Gaxiola logró la primera victoria mexicana al extranjero. El 1 de junio también hubo la primera baja en combate. La misión sucedió en la costa de Luzón cerca de Vigan, en una zona naturalmente complicada por los riscos, permitiendo solo el acercamiento por mar para destruir el depósito de municiones que se tenía como objetivo. La estrategia del comandante Gaxiola era hacer vuelos en picada a alta velocidad para tirar las bombas. Carlos Garduño Ñuñez, Carlos Garduño Ñuñez, Fausto Vega, Miguel Moreno Arreola y Praxis López Ramos fueron los pilotos encomendados a esto. De acuerdo a la estrategia, se aproximaron por el mar y buscaron evitar el nutrido fuego japonés. Garduño fue el primero en soltar sus bombas con éxito enderezando el vuelo y sintiendo el cambio brusco por la velocidad. Se dio cuenta al ir alzando el vuelo que su compañero Vega no lo seguía, siendo que iba detrás de él, el cual perdió la vida al supuestamente perder el control de su nave y entrar en Stoll, girando rápidamente a la derecha y estrellándose en el mar a 560 km por hora. Aunque otras versiones de los mismos pilotos estiman que efectivamente fue derribado. El cuerpo nunca fue recuperado. La segunda baja se debió a un desperfecto mecánico, cuando el piloto José Espinosa Fuentes, al notar la falla de su nave, prefirió estrellarse en un ingenio de azúcar para evitar aterrizar de emergencia sobre las tiendas de soldados norteamericanos. Las misiones subsecuentes tuvieron más éxitos sin fatalidades. Una de las características del squadron es que aprendían a realizar con eficacia bombardeos en picada, siendo reconocidos por sus contrapartes estadounidenses. El teatro de batalla pasó de los campos de arroz a las montañas, siendo vital el apoyo aéreo. Sin embargo, cada vez eran más difíciles de localizar los objetivos dentro de la selva y los enemigos se ansiaban prácticamente invisibles. Tampoco ayudaban los temporales propios de la región. Para auxiliarles, primero un avión de reconocimiento marcaba con una capa de humo de color violeta la zona del enemigo, confirmándola por radio con axiola. Los aviones del squadron 201 se aproximaban de uno para poder ir al área, mostrando en este punto su habilidad de bombardeo en picada. Ignoraban la artillería enemiga, que aunque cada vez era menor, no quiere decir que no estuviera determinada en derribarlos. Después, los mexicanos procedían a soltar sus bombas, ascendiendo casi verticalmente en un rango de tiempo justo, rezando no ser alcanzados por los escombros que podrían perforar su nave, además de resistir la brutal presión de las fuerzas gravitacionales para no desmayarse. El 14 de junio recibieron el encargo del pelotón estadounidense del grupo 58 del comando de cazas para atacar las posiciones japonesas en la zona de la presa de Marikina al oriente de Manila, terminando otra misión de manera exitosa. El 26 del Mibus-Bes pasaron a bombardear en Quezon a la infantería aislada japonesa, puesto que había aún más de 23.000 soldados en aquella región. El día 28 quedó marcado como la batalla más feroz del escuadrón 201. Se les dividió en dos grupos de 12 cazas para atacar el oriente de Luzón. En este punto llevaban un mes de actividad en el aire y se mostraba una mayor capacidad de combate y por tanto confianza. Se arrojaron 23 toneladas de explosivos en 24 vuelos, resistiendo los ataques desde tierras japoneses y logrando con éxito barrera al rival. A pesar de esto, no sufrieron bajas en este encuentro a pesar de los riesgos. Tras lo sucedido, se les asignaron misiones de barridos de cazas sobre el estecho de Manila a Okinawa, pasando sobre lo que hoy conocemos como Taiwán, entonces se encontró el japonés. Además del riesgo de encontrarse con cazas japoneses, su objetivo era destruir o dañar las defensas aéreas en la zona, pero sus naves eran puestas al máximo tanto a su rendimiento como a su capacidad de combustible. Los vuelos resultaron exitosos con pocos incidentes que reportar. En este momento, Japón estaba prácticamente derrotado, por lo que la apabullante superioridad numérica y material de Estados Unidos dominaba en el teatro bélico, pero la tragedia alcanzó de nuevo a nuestro escuadrón el 16 de julio, cuando en una misión de las Filipinas a Nueva Guinea, el capitán Espinosa Galván reportó en medio de una tormenta que su nave se quedó sin combustible, intentando un amerizaje sin éxito y perdiendo la vida. Tampoco se encontró su cuerpo. El 19 del mismo, el capitán Pablo Rivas Martínez y el teniente Guillermo García Ramos se perdieron de vista al ser sorprendidos en una tormenta durante un vuelo entre Nueva Guinea y Filipinas. Rivas Martínez, lamentablemente, nunca fue encontrado, siendo visto por última vez por su colega al separarse durante el temporal, pues la tormenta eléctrica abrió su equipo de comunicación. García Ramos sobrevivió a lanzarse en paracaídas sobre el mar, cerca de una isla de Nueva Guinea, aún encontró al japonés, por cierto. Luchó toda la noche para habilitar su bote de salvavidas, alcanzando hasta el amanecer una playa. Buscó mantenerse oculto y solo durante el día hacer señas a los aviones que pasaban cerca, además del temor de ser atacado por el enemigo, las boas y un jabalí furioso fueron sus principales rivales en la supervivencia. Finalmente, fue rescatado por Hidro Avión a los pocos días, siendo una brutal historia de supervivencia. La última baja llegó el 21 de julio, cuando el teniente Mario López Portillo perdió el control del P-47 durante una tormenta y se estrelló en una montaña de Luzón. El mecánico, Luis Guzmán, encontró su cuerpo junto con sus compañeros, siendo devorado por la fauna local. Con este deceso, la capacidad operativa del escuadrón disminuyó considerablemente, pero siguieron realizando algunas operaciones, aunque con poca relevancia. Nunca se enfrentaron en combate aero al enemigo, pero sí estaban preparados para ello. El resumen de operaciones de acuerdo a la Sedena queda de la siguiente manera. Se lanzaron 95 misiones, 53 de apoyo directo a tierra, 4 misiones de barrido de caza sobre la liga de Formosa, una misión de bombardeo puntual sobre el puerto de Carenco, 785 salidas ofensivas y 6 defensivas, 2.842 horas de vuelo, 1.966 con 15 minutos de combate, 591 de vuelo en zona de combate, 281 horas de despliegue y precombate, y un promedio de 87 horas por piloto. Se lanzaron 957 bombas de 100 libras y 500 de 500 libras, disparando 166.922 rondas de munición. La participación de este escuadrón fue reconocida tanto por estadounidenses, filipinos y mexicanos en su momento, así como por un monumento en Chapultepec, una estación del metro, una colonia que lleva su nombre, pero con el paso de los años, su aporte y valor fue quedando más o menos en el olvido, salvo algunos intentos aislados de recuperar sus memorias, pero poco más. Su mayor aporte fue poner a México en el mapa mundial de naciones vencedoras de la posguerra, permitir un acercamiento más en forma con Estados Unidos y su círculo de influencia, así como dejar al país como miembro fundador de la ONU. También no se puede negar que ayudaron a crecer la industria aeronáutica mexicana. ¿Y ustedes qué opinan historiadores? ¿Fueron realmente relevantes? ¿Si sirvieron para algo? ¿Deberíamos de recordarlos o olvidarlos? No olviden dejarnos sus comentarios. Y con estas preguntas terminamos un capítulo más de Historia Belorum, en espera que haya sido a su agrado e interés. Cada video agradecemos a nuestros mecenas de Patreon, como Félix Calero y Jan Jaimes, así como nuestro YouTube, Sergio Lugo, Salvador Rivas y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro campo de batalla.